vuelos posteriores con liga vamos a trabajar con brazos alternados primero un brazo y luego al otro brazo cuando subimos tratamos de llevar una isometría de 1 a 2 segundos cuando subimos exhalamos en la parte de la contracción y cuando bajamos inhalamos los brazos cuando subimos tienen que estar extendidos o una ligera flexión totalmente ligera la flexión para poder trabajar al 100% los deltoides posteriores los trapecios y rombollos